Hola a todos, bienvenidos a DistroStars. Bien, el día de hoy ya tengo en nuestra laptop la última versión de la excelente distribución KOS. Cabe recordar que esta es una distribución de Linux desarrollada de forma independiente, centrada en el kit de herramientas QT y el escritorio KDE Plasma. Así que se ha hecho el lanzamiento de esta última instantánea, la versión 2024-05. Esta versión elimina la configuración de modificaciones para todas las tarjetas gráficas y completa la eliminación de GTK2 de los repositorios del proyecto. 4 años después de finalizar su vida útil, GTK2 finalmente se elimina de los repositorios de KOS. La única aplicación importante que aún requería GTK2 era Ardurge, pero con 8.4.0 se usa GTK interno, por lo que GTK2 ya no hace falta. Las actualizaciones de la base del sistema incluyeron un cambio en Python 3.11, el Pilaglip 2.2.80, el carnel movido a la versión 6.8.10, el SystemD en la versión 2.5.3.19, ZFS a la versión 2.2.4, KMOT 32, OpenSSL 3.3, FFMPEG a la versión 6.1, OpenGDK a la versión 17 y MESA a la versión 24.07. Entre los nuevos paquetes incluidos se encuentra MarkNote, una aplicación de gestión de notas integrada a Plasma 6. Bien, con este mensaje de bienvenida ya nos tenemos en pantalla esta última versión de la excelente distribución KOS 2024.05. Cabe recordar que esta es una distribución de origen estadounidense, desarrollada de forma independiente y su escritorio base es el escritorio KDE Plasma, el cual es bastante eficiente y ligero. Según la ranking de la DistroWatch, esta excelente distribución se encuentra en el puesto número 51 y vamos a requerir como requisito del hardware mínimo una memoria RAM de 1.5 GB y un espacio en el disco duro de 8 GB, pero es recomendable a partir de 2 GB RAM y espacio en el disco de 25 GB. Bueno, sin más preámbulos, vamos a echarle un vistazo a la distribución, la cual nos da este mensaje de bienvenida y el cual podemos cerrar acá con este enlace que tenemos aquí, este link. Bien, con este lindo fondo de pantalla y arriba tienen la letra K del Loser, con el cual podemos ver el menú y se nos divide en tres partes, digamoslo así. Bueno, digamos 3, 3.5. Acá tenemos arriba el buscador donde podemos buscar, qué sé yo, los programas directamente a través del buscador. Ya acá tenemos el acceso a favoritos, todas las aplicaciones y aquí vienen por categoría. Abajo tenemos enlace a apagar, a reiniciar, a poner a suspender en modo de suspensión la distribución y podemos darle clic aquí en application. Flash, application. Por places. Ya. Y en places podemos buscar directamente las carpetas. Acá en application, por supuesto, nos mostrará las carpetas por categoría. Bien, seguido después de acá, debido a que el panel se encuentra de manera vertical del lado derecho, de arriba a abajo, entonces habíamos dicho que teníamos el acceso al loser, del menú y tenemos acá entonces el lock, bloquear la pantalla y apagar. Acá en el enlace no podemos abrir directamente el note, con el cual podemos escribir ciertas notas, ¿verdad? Rápidas notas que requeramos, que sean necesarias. Por acá tenemos el acceso a una calculadora muy práctica, muy, digamos, muy elegante, unida al diseño, digamos, de la distribución. De verdad que es muy, pero muy eficaz. Por acá las pantallas abiertas, por supuesto, áreas de trabajo. Acá tenemos entonces el Dolphin, con el cual podemos ver estas lindas colores, buenos acabados. De verdad que la distribución me ha impactado, digamos, a su rapidez y su elegancia, sobre todo elegancia. Muy bonita la distribución, de verdad, y eficaz, ¿no? Con este escritorio KD Plasma. Acá tenemos el acceso al avanzado editor de texto Kate. Y donde podemos ver la versión de él, o el mensaje de bienvenida que nos muestra el editor de texto, ¿ok? Bien, vamos entonces a cerrarlo allí, y acá tenemos el acceso al navegador Falcon. Vamos a darle clic allí, y vamos a ver la versión del navegador Falcon, configurado con el buscador DuckDuckGo. Vamos a darle clic allí, y vamos a ver la versión del Falcon. Bien, la versión sería la 24.5050, y su versión de WebQT 6.7.0. Bien, excelente navegador, en el cual podemos configurar nuestro correo electrónico y efectuar las búsquedas. Bien, acá tenemos entonces el notificador de algún tipo de Octopi, en el cual nos comunica algún tipo de actualización, algún tipo de cambio que debamos hacer en la distribución. Por acá tenemos entonces el acceso al terminal, la cual no los presenta de esta manera. Acá tenemos el acceso al clipboard, donde vamos a tenerlo en portapapeles, lo que hemos abierto, etcétera, etcétera. Acá tenemos el control del audio del micrófono, ¿verdad? Y podemos ir directamente a configuraciones, configurar el audio directamente con un solo clic acá. Ok, y acá tenemos los dispositivos abiertos recientemente, sea pendrive, sea el acceso al network, en la cual no tengo acceso en este momento, y el acceso al status de notificaciones y configuraciones rápidas, como sería el Bluetooth, el color, el display, muy importante, y las conexiones de KDE y el Power Manager para la batería de la PC. Bien, dándole clic en el centro de la distribución, podemos ir directamente a configurar nuestro escritorio, el fondo de pantalla, y podemos colocarle algún paisaje elegante de los que ya nos presentan predeterminado la distribución KOS 2024.5. También podemos configurar el mouse, ciertos detalles rápidos allí en la, y sobre la aplicación que nos presentan. Vamos a cerrar allí. Termina el workplace. Cancel. Sí, hubo un pequeño box allí, pero recuerden que como estamos previsualizando la distribución, y no la tenemos instalada, así que estamos en un vivo, ¿no? Bien, podemos configurar entonces el setting, el display de la distribución, ¿ok? Ahí podemos abrir, colocar acá la resolución acorde, mi laptop usa 1920x1080, después le debemos seleccionar, darle Apply, y acá a mano izquierda, en el centro de configuraciones, podemos acceder a toda una amplia gama de configuración, sea de Bluetooth, de la cámara, conexiones con el celular, el Wi-Fi, los fondos de pantalla que habíamos dicho anteriormente, el color y temas, ¿qué pasó allí? Reportar el box, bueno, se nos puso un box allí, vamos a entrar nuevamente, ok, estábamos allí en configuración, bueno, como les decía, aquí podemos bajar y hacer toda una amplia gama de configuración, sea de impresora, ¿verdad? De toda la distribución. Bien, por acá podemos ver la información del sistema, así que tenemos acá KOS 2024, la versión .5, que hay que agregarle, no la coloca acá, y con su escritorio KD Plasma 6.0.5, KD Frameware Version 6.2.0, el QT Version, la versión de QT 6.7.1, el kernel, como les había comentado al principio, 6.811-1, su arquitectura de 64 bits, y la arquitectura gráfica, la plataforma gráfica Wayland, muy importante eso allí, ¿no? Así que, bueno, estoy en el centro de configuraciones, recuerden que las velocidades y el rendimiento de la distribución no será el mismo luego de la instalación, por supuesto, va a haber un amplio rendimiento, ¿no? Así que, como estamos previsualizando, siempre vamos a tener como pequeños errores allí. Bueno, editar el modo, y bueno, vamos a entrar entonces acá a ver, aquí serían las favoritas, las últimas herramientas que hemos tocado, por tanto, nos las va a mostrar acá en la favorita, en el menú, todas las aplicaciones, y así que podemos ir viendo alfabéticamente todas las aplicaciones que tiene la distribución, la de desarrollo, herramientas de educación, pero en este caso el LibreOffice Math, en Game, KeyPassion, que es la que tiene allí puesta, en Gráfica, bueno, tenemos el Imagen Viewer, el Knion View, el LibreOffice Draw, el Ocular, para visualizar documentos, y el ScanPage, para ver documentos, también para ver. En el Internet habíamos dicho que tenemos el navegador predeterminado, el Falcon Browser, el Web Browser, bien, las herramientas típicas del escritorio KDE, para conectar con nuestro dispositivo móvil, el IRC Client, para conversar, el Neochat, herramientas para chatear, etcétera, etcétera. Multimedia, tenemos el Elisa Music Player, vamos a darle clic allí para mostrarlo, con el cual podemos crear nuestra biblioteca de audio y música, bien, vamos a seguir entonces mostrando aquí el Multimedia, el Coruna, Haruna, y el Disk Barning, para poder crear, digamos que marro, grabar en unidades CD, el Camoso, para activar nuestra cámara frontal de la laptop, el MPB Media Player, el Multimedia Player, ok, vamos a abrirlo allí, así que esta sería la herramienta, por supuesto no vamos a mostrar ningún video, por acá, no tenemos la distribución instalada, tenemos el QTB4L2 Test Utility, ok, para hacer un test de video, etcétera, el Simple Screen Recording, con lo cual podemos hacer grabaciones, y toma de pantalla, para capturas, etcétera. El la ofimática nos viene con la ofimática completa, y además viene con el Oculus, que lo había mostrado anteriormente, para poder ver documentos, vamos a ver la versión de LibreOffice. Bien, lindos acabados, de verdad que la distribución tiene unos acabados muy hermosos, muy bonita la distribución, viene con la versión 24.2.3.2, que si no me equivoco es una de las últimas versiones, así que están muy, pero muy al día, la gente de KOS, ¿verdad? Bien, la ofimática vienen en Settings, bueno, bien, podemos acceder al Quantum Manager, simple para instalar y manipular el... Vamos a abrirlo allí. Temas, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer ciertas configuraciones de nuestra distribución. Recuerden que no les voy a mostrar todo el lujo y detalle de las herramientas, debido a que eso se los voy a dejar a ustedes, para que vayan indagando, o vayan, solamente les estamos mostrando un pequeño vistazo a la distribución, así que bueno. Bien, en el sistema viene con el instalador Calamares, y con... Aquí, bueno, aquí está InfoCenter, que podemos entrar también allí. También viene con el ISO ImageWriter, con el cual podemos crear imágenes o discos boteables a través de nuestro... De nuestro pendrive, ¿ok? Y toda una amplia gama de programas para que del sistema, ¿no? Aquí, utilidades, viene con sus herramientas de HP para configurar nuestra impresora, el programa Arc, para poder comprimir archivos, ¿bien? El Key, que es el editor de texto, ya lo habíamos mostrado anteriormente, y también el BIM, por acá, ¿no? System Cleaner, viene con el Sweeper, que es un SISC, vamos a abrirlo allí. Bueno, ahí está, le damos clic en Cleanup, ahí está, está premarcado, lo podemos bajar aquí, y podemos seguir viendo los parámetros que vamos a limpiar, ¿bien? ¿Qué más? Vamos a seguir viendo por acá, utilidades... Y de ayuda, bueno, el centro de ayuda, con lo cual nos podemos interlazar con la gente de KOS, y a tener un feedback con ellos. Bueno, sin más, para DistroStar, esta excelente distribución, de verdad que está muy, pero muy bien, la velocidad está muy bien. Recuerden que una vez hecha la instalación, va a haber un rendimiento óptimo de la distribución. Podemos entrar en el centro, en el Discover, del software, para poder instalar... Vamos a ver aquí, Discover, no lo voy a decir, Dis... Bien, ups, estaba buscando por acá, bueno, podemos ir complementando nuestra distribución, así que para tener, entonces, optimizada con los programas de lo último, digamos, tenerla actualizada y poder tener un mejor rendimiento en la utilización de esta excelente distribución recomendada como Dual Boot o como distribución principal. Bueno, sin más, para DistroStar, me despido, esperando de que haya sido de su agrado, este pequeño vistazo, por encima, rápidamente, de la distribución KOS 2024.5, en la cual recientemente se hizo el lanzamiento, y estaba por hacerlo en mi canal. Si no se ha suscrito, por favor, hágalo para más review, denle un like aquí arriba, comparte el video, y déjenos su comentario con referente a esta distribución. Un fuerte abrazo a todos, y feliz día. Hasta luego.